Vamos a inyectarle una dosis en la fina. No sé si resista, pero tenemos que hacerlo rápido. ¿Está seguro? Sí. ¿Por qué ya acabamos de ir? Por favor, por favor, hagan algo con mi hijo. No sé qué es lo que tiene, pero ayúdenlo, por favor. Pero cálmese, haremos todo lo posible para curar a su hijo. No se preocupen, no se preocupen. Así me dijo, ya está la partida. Vamos a ayudarte, no te preocupes, primero debes tomar bien. Hijo, no te preocupes, todo saldrá bien. Yo sé que tú puedes, recuerda, al final todo estará bien. Y si no está bien, no hemos llegado al final. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.